Pues necesita la discusión de cómo van a hacer, si van a pasar esas cosas, las van a dejar. Creo que lo más que pueden hacer, lo menos que pueden hacer es dejarla. ¿Más que más la pueden pasar ahí va? No, ahí es, ahí es, desde lo contrario no va a poder pasar por ningún lado. ¿Y allá va? No, ahí vengase. Ahí vengase, se va a caer, aquí está más feo. Yo no voy a caer, porque estos zapatos no tienen agarre. A lo mejor así queda grabado en el video, lo hacemos chistoso. Va a ser un video chistoso, lo vamos a hacer viral. ¿Van a caer y lo van a dejar? Sí. ¿Van a caer hasta ahí de Goba? Sí, hasta ahí. No, pero aquí ya no pasa. No, ya no pasa. A ver quién se cae de aquí. No se operan. Entre las dos, entre la... Entre la Marilyn y la Lorena va a estar la caída. No, ve cómo van a caerse ahí. No está para caerse. No está para caerse ahí. No está para caerse ahí. No está para caerse ahí. ¿Qué pasa? No está para caerse ahí. No está para caerse ahí. No está para caerse. Ella, antes esta era calle. Fíjense, mucha. Esa es la calle circular por vehículos. Sí, era calle Esa calle que entronca Con el caserío de la presa Perdón, con el cantón Porque es cantón Lo que pasa es que con el tiempo Estos terrenos pasaron a ser Propiedad de un De un señor Antes eran como de una cooperativa Entonces la cooperativa le daba mantenimiento a la calle Pero cuando ya el señor Fue propietario autónomo No le importó la calle Sino que Cuidar nada más de sus terrenos El que quiera pasar Dijo que pase por donde le tope que pasar ¿Qué pasó? Pan caliente Ah, sí Cuidado con esa hoja porque hacen unas grandes quemadas en la piel ¿Qué? Pan caliente Pan caliente con leche Sí Juela, qué grandes derrumbas O sea que la tierra hizo lo suyo Y tapó la calle Sí, la naturaleza Lo que hizo fue No es por acá De donde nosotros puse chamas No, es al otro En esta dirección sí Pero hasta allá bien arriba Aquí está el palito Aquí está el nace botado No, pero Híjole Está el gran palo Aquí hay bastantes naces ¿Quién va a recoger? Aquí hay bastantes naces Híjole ¡Híjole! La viento No, pero No, pero No, pero Está dulce A ver Está dulce por qué no es angosto del camino aquí por bajo ahí no cabe la gente esta gente como con cabros de las montañas de los alpes bajemos pues pero de todos modos aquí no van a poder pasar pero estas avispas no hay nada entonces seguimos nos quedamos es que no se puede si es que esta bien hondo aquí colocho veniste como no si se pasa lo que pasa es que esta húmedo eso lo vamos a hacer un reto quizás para los videos muchas no se puede pasar de regreso no porque la leña y esta vez como a 100 metros nombre lo que podemos hacer muchas veces de que yo paso la leña ajá en este tramo ve y ustedes pasan sin nada es un cunocaste démosle pues aquí démonos si vamos son solo que no se paran en el panal más acá no lo pisen solo pasen a las las avispitas están dormidas no lo pisen no lo pisen no lo pisen no lo pisen venga para abajo mamá agarrame que yo no déguele otro pasito otro pasito otro pasito otra 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 no entonces démosle de regreso démosle de regreso démosle la gente no se van a animar a pasar ahí venga se hijo ya no van a seguir la gente es humedosa no ando gente con con como se dice con garras no anda gente como yo ahí están las velotas y nomás ahí están las velotas y nomás pero la gente como yo a ver bueno pues vamos los de regreso si allá donde pasamos dejamos la carreta vamos a seguir anda ayúdame ok y a que es usted y cual es el miedo pues y lo más que va a pasar es que se va a caer en el lodo es lo más que le puede pasar pero espérenos pues espero que todos van ya arreadas ya veo que los dos se van a caer esa caída la vamos a hacer viral esta caída la vamos a hacer viral cuidado con el panal esta caída la vamos a hacer viral es para col bueno le quiero estar de tesora va no agarrame pero vos querías pasarlo o de jamás no yo lo inventando ay venía de machita va va ya va con la colita enrollada jajaja pasen hijeros y no se van a alburotar más la van a picar las avistas que gran odio que me tienen así caminaba mi abuelita pero necesito que ustedes graben de allá para acá también para que graben mi caída no me como a caer porque si aquí no pasa nada aquí no pasa nada si es que esos zapatos son más resistentes mira lo que encontró un viejito vaya le voy a hacer una pregunta una adivinanza un viejito con tres pelitos en el hui 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 el nance no pero no es así la viejita un viejito con tres pelitos en el culito no pero solo así es un viejito con tres pelitos solo así es que yo me acuerdo que era un viejito chiquito no un viejito redondito solo así un viejito con tres pelitos en el culito la carreta nos dio el indicio de que no teníamos que seguir cabal si es que aquí ya no hay bueno tocó que regresarnos muchas veces porque ahí por allá ya no se puede caminar muchas veces ya saben los suscriptores ya los suscriptores de que saben? de que no puede pasar cabal por si algún día ustedes se vienen por acá ya saben que no se tienen que venir porque no van a poder pasar no se metan al lodo no se metan al lodo porque van a ir con los pies en los lados van a ser el oso no pero le hubiéramos hecho un reto todas pierden por default y el colocho con llena venía? vaya ahí voy a acabar el pobrecito yo lo había asciado allá ya se lo habían reventado también ya se lo habían reventado pues no digo las tienen medio en chuña por eso en chuña venía pues si pasen niña no se quede que asustan oigan solugrillos se escuchan oigan solugrillos se escuchan ah si para hacer un dibujo allí un cabalo o algo ajá mira aquí está una rana una rana? una rana? una rana? cuando estaba chiquita la esmeralda le decía yo mira como le hacen las ranas le decía la silla jajaja este es de capulín cuidado está bien se quiere curioso si no lo que el capulín es ajá es cuerudo es un hongo que se le crea a la cáscara que esta bueno para hacer parkour el deporte que andamos viendo en la mañana en aquel video ajá ellos que andan haciendo saltos y todo pero ese video si es real demasiado demasiado 3D le han puesto ajá ajá si bastante esperaba una gente para bien si es que no pues si todos nos dejan esperate ya lo puedes dejar yo perdida ahí van a andar ay elizeo elizeo tenemos miedo ajá y yo ya en la cibanao y yo ya en la cibanao le contaba a la lorena que a mi cuando cuando yo estaba más pequeño como el colocho o el cayú que me tocaba que venía hasta aquí a las montañas y una de ellas andábamos con la niña chela y bueno la verdad que nos perdimos ella agarró por un lado y yo agarré por el otro ajá y después de un rato que comencé a a querer salir de la barranca escuché como cuando vos golpeas una piedra y este y cabalba se escuchaba yo bien raro me asomé así porque esto estaba así como en la llanura y bajé así como en la barranca y no había nada era un riachuelo bien pequeño ahí estaba pero no se veía quien golpeara la la piedra como con ropa que era como cuando era cuando se lavaban las chichas que iban contra las piedras no era ropa la que la que era la chicha en la que le pegaban las piedras bueno el chiste es de que de repente escucho la gran carcajada pero bien ridícula ajá que a estas alturas yo de mi vida ya no me asusta nada pero en aquel tiempo huela mano y escucho la carcajada ajá como las brujas que ya miren en las películas ajá ajá y salgo en carrera yo por la vereda bueno yo me tenía que ir digamos en esta vereda aquí va ajá para ir al río y luego subir a los potreros pero yo lo que hice es que tomé un atajo así recto de una veredita que había y fui a salir allá por donde fuimos hasta los el tronco para la llanta con estos bichos y por allá iba la niña chela me dijo ya te anduve buscando no te hallé me dijo yo también a usted le dije bueno mal se encontraron ajá y yo sin leña allá dejé la leña a botar ella llevaba un poquito ajá un rollito pero es que ella llevaba medio para que no me pegaran en la calle ajá pero le dije no hombre le dije ayer y más adelante como todavía no habíamos salido del área dos cosas miren esta para una vaga ya en que mi amor una vaca una vaca el que el que el que esta sentado el que mi amor el que esta sentado el que esta sentado es que el niño ve ve visiones ajá ve a alguien eh que esta sentado po ya ya no se esta asustando want vamos vamos ¿Ya cansaban las vacas? ¿Y por qué le quitaron el palo? Muy incómodo. Bueno, no se vayan a desesperar, andamos dando vueltas, intentamos pasar por un área que no se pudo, así que nos tuvimos que devolver, que regresar mejor dicho. Y vamos a subir por otra parte siguiente, que nos vemos en el siguiente video.